La ola de inseguridad que abruma la población se ha extendido y los centros comerciales no es la excepción. Decenas de personas todas las semanas son víctimas del asalto en los estacionamientos de tiendas comerciales, del robo de auto, robo al interior del auto o de autopartes, incluso del robo en interiores de las tiendas. Es común que este tipo de reportes se den al 066 y a la policía municipal, sin embargo, no es común que los responsables sean detenidos. La subgerente de la sucursal en Torrelanda, Georgina Torres, habló un poco acerca del robo de auto. Un plan, según ellos, armado, entra gente por los distintos accesos, tratan de los traer a los guardias, se van con carritos como si fueran clientes, se empiezan a echar mucha mercancía arriba y abajo tratan de meter lo que se van a robar realmente. A veces los vas detectando porque se hacen señas, a veces, pues rara vez se han salido así como que cuando viene mucha gente como que está más complicado que se lleven mercancía, pero sí, sí los hemos detectado. Sergio Arguelles, flanelero de una de las tiendas comerciales, explicó de qué manera han evitado incidentes. No nos ha pasado nada respecto a los robos, hemos estado, por decir, muy al pendiente de todo aquí, del estacionamiento, por eso tenemos uno en cada carril, no nos despegamos para nada, para tener cuidado, más que nada con el comprador, con la gente que viene a comprar porque son los que nos dan para comer, entonces tenemos que cuidar los vehículos y todo. Varios clientes optan por tomar precauciones como la activación de la alarma en su automóvil, instalar el bastón de seguridad e incluso activar el cortacorriente. Para am.com.mx, Dani Bejar.